¡Queremos justicia! 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 La pena máxima para él. Eso no se puede quedar así. Elisa Ferreira. Dos niños. Dos niños menores de edad. Uno de un año y medio y otro de cuatro años. Eso se pide justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia la máxima de 50 años! ¡Que con eso no se paga la vida de mi hijo! ¡Que nos mató a un delincuente! ¡Que no vale! ¡Es una basura! ¡Un hombre y mi hija trabajando! ¡Que se creó trabajando como yo eduqué! ¡Y el pueblo sabe! ¡Lo que era mi hijo! ¡Que viva de su trabajo! ¡A de su familia! ¡Y viva este delincuente! ¡Y de todo lo que lo quiere! ¡Y yo que soy su padre! ¡Que me encuentro destrozado! ¡Y quiero ver la justicia que haga un día algo! ¡Porque aquí se quedan todos impunes! ¡Pero queremos justicia! ¡Pero queremos que esos delincuentes desaparezcan desde el mundo!